¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a Drafteados. ¡Bim! Que sabéis que es vuestra casa de NBA y como siempre, como cada lunes, arrancamos con Lunes de NBA. Otro lunes fresquito de NBA en el que vamos a repasar cómo está la liga, que está más interesante que nunca, con subidas, bajadas de equipos, partidazos, locuras, varias. Locuras, varias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Así que has estado en... Buah, he pasado un fin de semana. La Laurel sigue estando en su sitio. De pinchos ahí en Logroño. Fantástico. Le tengo un cariño a esa ciudad. Sí. Tú has estado por ahí, de visita también, ¿no? Sí, yo he estado en Cáceres. Hemos estado, no sé, ¿cómo era el programa este que iban por España con una mochila? España directo. No, no he... Callejeros. No, tampoco he ido por ahí. Bueno, vamos a empezar. La conferencia este está muy interesante y hay varios equipos que siguen en la misma posición que la semana anterior. Los Bucks lideran con 17-3. Los Raptors van como un buque, 15-4. Impresionante. Mucho cuidado con eso. Los Hornets han ganado unos partiditos y suben. Los Pistons han subido un poquito. Los Bulls siguen fatal. Los Wizards ahí abajo cayendo. Los Cavaliers. Y cierran los Hawks, que luego vamos a hablar de ellos, pero es para echarles la bronca. Y los Knicks con ese récord de 4-16. Muy bien Milwaukee, que llevan muchas victorias seguidas y están haciendo las cosas fantásticas otra vez. Creo que es 15-1 el récord de los Bucks en los últimos 16 partidos. Es una auténtica barbaridad, aunque es verdad que el calendario también ha sido favorable en este tema de la temporada para Milwaukee. Hay un dato tremendo que hemos visto haciendo el vídeo de la conferencia este, que es que hay cuatro de los cinco mejores equipos, Toronto, Filadelfia, Boston y Miami, que todavía no han perdido ni un solo partido en casa. Están a tope en casa. Cuidado al récord de esta gente. Mucho cuidado. Muy bien. Y la conferencia o este, la parte de arriba, está definida. Igual que la semana anterior. Lakers liderando, después los Nuggets, los Clippers y los Mavs, que aguantan en ese cuarto puesto. Los Rockets han subido al quinto puesto. Los Jazz han bajado al sexto. Los Timberwolves han subido un poquito también. Los Suns cierran la clasificación de playoff con ese octavo puesto. Y después han subido un poquito los Blazers, que ya sabéis que han tenido buena semana. También los Thunder. Y siguen cayendo los Spurs, fatal, los Grizzlies y los Pelicans. Y los Warriors cierran con ese récord de 4-17, que siguen siendo un auténtico desastre. Pero esta semana han ganado un partidito y además luego vamos a hablar de ellos. O sea, están a tope los Warriors en los lunes de NBA. No des más pistas. Alguno ya se imaginará por dónde van los tiros. Luego veremos qué pasa con los Warriors. Pero hay que hablar esta semana también un poco de los Lakers, que pese a la derrota de ayer contra Dallas, habían ganado 10 partidos seguidos. Vamos. Que es una barbaridad. Como locos. Y siguen con el mejor récord de la NBA junto con Milwaukee, 17-3. Y hay que hablar también un poco de San Antonio Spurs, que siguen fatal, perdiendo muchísimos partidos. Ayer perdieron de paliza contra Detroit. Hay rumores de traspasos. Y hay pocos. Para los que debería haber, José, hay pocos todavía. Bastantes más. Los mejores equipos de la semana son muy interesantes. Los Bucks 4-0 llevan 15-1 en los últimos 16 partidos. Son el tercer mejor ataque, la tercera mejor defensa y siguen a su ritmo, pero haciéndolo todo estupendo. Los Raptors 4-0, segunda mejor defensa NBA, 7 victorias seguidas y 9-0 en casas. No hay quien gane a esta gente en Canadá. Es una pasada lo de Toronto. Y los Blazers 3-0 han ganado dos veces a Chicago, han ganado a Oklahoma y están a un partido de playoff. Les faltaba esa chispita que ha traído la llegada de Carmelo, el regreso de Damian Lillard cuando estaba lesionado y un poquito de buenas sensaciones para volver a meterse otra vez en la pelea por playoff, que es el lugar en el que tienen que estar. Ya sabéis que siempre hacen temporadas regulares fantásticas y este año les ha costado un poco, pero ya parece que empiezan a subirse al carro. Han sido partidos fáciles, lo cual también ha ayudado evidentemente a que estos primeros pasos empiezan a salir un poco del pozo en el que estaban metidos. Están jugando hasta bien Whiteside, que a mí es una cosa que me entusiasma. No, no, es Will Chamberlain. Claro, cuando juega bien Whiteside sabes que ya va a top arriba, ya no puede salir nada mal. El otro día además, nos reímos mucho, ¿te acuerdas? En el vídeo del viernes. Sí, sí. Yo lo nombré como jugador sobrevalorado claramente Whiteside. Y luego al día siguiente tocó todo. Lo siguiente que hizo fue poner 10 tapones y convertirse en una mezcla entre Will Chamberlain y Karim Abdul-Jabbar. Y no viste que luego cuando se fue a vestuarios hizo así y ponía Sergio, for you, ¿no? Esa camiseta. Y los peores equipos de la semana son los Bulls, los Jazz y los Hawks. Los Bulls 0-3 han perdido dos veces contra Portland y una vez contra los Warriors esta semana. Son el segundo peor ataque de la NBA y las cosas no... Mi equipo de revelación, José. Era mi equipo de revelación. Los Jazz 1-3 han tenido derrotas grandes fuera de casa contra Milwaukee, contra Indiana y contra Toronto. Gira por el este, mal, podríamos decir. Y los Hawks siguen a lo suyo, pero también mal. Sí, sí, 0-4. 2-16 en las últimas cinco semanas y peor net rating de la NBA. Hay que decir que los Jazz están teniendo un calendario bastante complicado, las cosas como son. El año pasado les ocurrió lo mismo y después ya empezaron a carburar a partir de enero y tal. Donovan Mitchell también, me acuerdo, que le pasó el año pasado eso. A ver si este año cuando empiece a relajarse un poco el calendario, que creo que a partir del 4 de diciembre mejora, pues las cosas serán diferentes. Vamos a ver, tienen hoy otro partido interesantísimo en Filadelfia. Sí, sí. Siguen en la carretera y jugando contra los mejores equipos de la conferencia este. Vamos a ver cómo les va hoy, porque ayer les dieron una paliza a los Raptors salvaje. Iban perdiendo de 40 puntos los Jazz al descanso. Ayer. Criminal, como la canción. Fatal. El tema de los Hawks, por cierto, que sepáis que ya llevan como 5 semanas consecutivas en los peores equipos de la semana y ya lo que hacemos es simplemente actualizar los datos. Pero están ahí. Pero están ahí, o sea, ni nos planteamos que salgan de ahí. Son un puesto fijo. Siguen ahí, siguen ahí. El MEP de la semana es para Giannis Antetokounmpo y es la primera vez que lo es en lo que llevamos de temporada, pero es que ya sabéis que su regularidad está ahí y esta semana ha hecho 34-11-4, 54% en tiros de campo, muy bien en defensa también con robos y tapones y 4-0 la semana. Era hora ya de que estuviera Giannis Antetokounmpo porque, como decimos, el año pasado pegó el subidón, fue MVP, el equipo también sorprendió mucho y este año están un poquito más detapaos. Estamos hablando de otros equipos que son más sorpresa, pero oye, ahí están y se merecen ya casi llegando a navidades que esté el bueno de Giannis aquí en el MEP. 17-3 de récord y Giannis con su motor habitual haciendo barbaridades a diario. Hay que acordarse de que esta semana, el lunes de la semana pasada, hizo 50 puntos contra Utah Jazz en un partido en el que no estaba Gobert y se comió absolutamente a la franquicia de Utah. Está haciendo una temporada salvaje Giannis que, como dice José, que ya la hiciera la temporada pasada, no quiere decir que le tengamos que quitar méritos a la temporada. Efectivamente. Y está en el mejor quinteto junto a Harden, Trey Young, Donchik y Siakam. Harden ha jugado dos partidos, pero es que promedia 47 puntos esta semana con 4,5 rebotes, 6,6 asistencias y unos porcentajes que son para tirarse por la ventana. ¡Faltan hospitales en Houston! Cuatro veces ha estado ya en el mejor quinteto de la semana. Trey Young, 38 puntos, 7 asistencias, 50% en tiros de 3, intentando 10,5. Sí, lo ha perdido todo Atlanta, pero este está a lo suyo. Como loco. Donchik, 38,9, 2,3 robos. Cuatro veces ha estado también en el quinteto de la semana. Y la victoria de Ayrton a los Lakers. Giannis, 34, 11, 4 y 4,0 Milwoki, como hemos dicho. Y Siakam, 25, 8, 43 en el triple y 4,0 Toronto. Tercera vez que está el bueno de Pascal Siakam. Si estamos hablando mucho de la carrera por el MVP y metemos a Luka, metemos a Giannis, metemos a Lebron, pero hay que meter a Siakam también. Cada vez más en serio porque está en modo enfermo absoluto. Ha sido muy difícil hacer el quinteto esta semana. Hemos estado pensándolo bastante, no hemos metido a Lebron, que ha hecho una semana fantástica. Era Anthony Davis, que ayer al descanso estaba reventando a Dallas. Pero claro, como le dieron la vuelta al final de los Mavis a ese partido, nos dejó una sensación ahí y tal, y al final no ha entrado ninguno de los Mavis. Se podría haber metido a cagó a Leona también. Que ha hecho una semana. Estaba mejorando los porcentajes ya. O sea, estaba muy bien, porcentajes regulares, ahora ya están llegando los porcentajes. Hay mucho enfermo suelto. El rookie de la semana es para Eric Pascal, que ya sabéis que juega en los Tomatoes de San Francisco. 18 puntos por partido ha hecho esta semana. con 6 rebotes y 1,8 asistencias, 50% en tiros de campo, 32,8 minutos. Segunda vez que está este señor en el rookie de la semana. Y tenemos que decir que es importante que el señor Jamorant se va a perder unas cuantas semanas por backspams, problemas en la espalda. ¿Spams? Sí. ¿Espasms? Sí, bueno, o sea, ese de entre medias es ya ponerse muy exquisito, ¿no? El caso es que se va a quedar fuera el bueno de Jamorant, que ya sabéis que estaba siendo uno de los mejores rookies. Vamos a ver cuánto tarda en volver. Y por cierto, en este mes de diciembre ya en principio volverá el loco de Cion. Sí. O sea, vamos a ver qué pasa con él. Vamos a ver porque podría volver a mediados de diciembre y hay unas ganas de verle, evidentemente. Bueno, vamos a ver cómo vuelve el toro. El toro, el dato de la semana. Harden, claro que sí, metió 60 puntos en 30 minutos con unos porcentajes de locos. Y además hizo 8 asistencias, 3 robos, sin jugar un solo minuto en el último cuarto. Y más 50 en sus minutos en cancha. Es la persona que menos tiros ha necesitado para meter esa cantidad de puntos. Y además, most 60 point games in NBA history. Pues se cuela en una lista ya muy interesante porque lleva 4 partidos de 60 puntos en su carrera Harden. Igualando a Jordan, solo tiene por encima a Kobe y a Chamberlain. Palabras mayores. Y si vemos los 10 partidos de máxima anotación en 2019, pues ahí veis que los 3 primeros son de Harden. Y del 6 al décimo también. Se cuelan solo Demian Lillard y Devin Booker en la lista de enfermos que más puntos han metido en un partido en 2019. Este señor ya no sé qué decir. Está loco Harden. Bueno, es escandaloso lo que está haciendo. Es demasiado. Otra vez no jugó ni un minuto en el cuarto cuarto de ese partido. Si hubiera jugado, vete a saber. Sí, sí, igual se mete 82. Y vete a saber hasta dónde hubiera llegado ese partido. De Antonio le quitó. Después le preguntaron en rueda de prensa que por qué no había puesto a Harden con el partido histórico que estaba haciendo. Y dijo que, imaginaos si le pone y se lesiona, se le cae el mundo encima. Ya, ya, tal cual. Evidentemente a D'Antoni, pero bueno, partido histórico de James Harden que sigue en esta... Volagine. Sí, o sea, sigue de hospital en hospital. Querías decir volagine, pero tú no lo sabes. Por todas las franquicias de la liga. Sí, sí. Va visitando ciudades por Estados Unidos. Se hace la ruta 66 de hospital a hospital. Te ha quedado muy bonito eso. Me ha encantado. El debate de la semana es un tema que llevamos queriendo tiempo a hablar y nos lo dijo el otro día Víctor Cardiel, que es un fijo del canal. ¿Cómo estáis viendo a Marc Gasol? También Fernando nos dice, pregunta seria. Sé que Marc está rindiendo muy bien en defensa, pero no habría que incluirlo en el club de los atracadores. Bueno, ya sabéis que precisamente Marc Gasol es uno de los grandes defensores de que el baloncesto es mucho más que las estadísticas. Sí. Y si nos fijamos en las estadísticas, es verdad que la temporada de Marc en ataque no está siendo ideal si ves los puntos, si ves los porcentajes, pero es un señor que ya sabéis que hace muchísimo más en la cancha. En defensa está fantástico. El otro día el partido de Envid famoso de cero puntos es contra Marc Gasol y tuvo bastante culpa y su equipo es siempre mejor cuando está en cancha. O sea, todo el baloncesto es mucho más que estadísticas y el señor Marc Gasol lo sabe y lo demuestra. Es entendible de todas maneras este debate, porque es verdad que Marc está de calle en el peor momento de su carrera en cuanto a producción ofensiva. Y eso llama mucho la atención. A la gente le entra por los ojos, ¿no? Veáis 6 puntos por partido, 30% en tiros de campo. Y dices, mátame. Y te llevas las manos a la cabeza. Pero es que se hizo ya en parte la transición la temporada pasada y creo que la tenemos que hacer nosotros todavía. Marc Gasol ya no es una gran estrella de la NBA, sino que es un gran complemento para un gran equipo de la NBA. Cierto es. Entonces hay que hacer un poco esa transición mental. Lo que pasa es que es verdad que sigue cobrando 25 millones de dólares, que es pasta de gran estrella de la NBA. El año que viene ya se adaptará el salario un poco al jugador de rol, ¿no? Ahí está, ahí está la cosa. Los partidos que no os podéis perder esta semana son bastantes. Volvemos a tener semanita fresquita de NBA. El martes hay un Lakers-Nuggets por la noche, muy bien. Hay que ver a Denver, que van por debajo del radar, pero están jugando bien. El miércoles hay un Miami-Celtics, muy interesante. El jueves un Rockets-Raptors, muy interesante. Partidazo ese, eh. El viernes un Clippers-Bucks. Ya sabéis que a los Clippers les gusta golpear sobre la mesa contra los mejores equipos. A ver si contra Milwaukee lo hacen también. Y el viernes tenemos un Lakers-Blazers, que puede ser bastante interesante, porque ya sabéis que Carmelo y Lebrón son amigos desde la infancia. O sea, iban juntos a la guardería, Lebrón y Carmelo. No. Y el viernes se van a enfrentar ahí en ese partido a ver qué hace Carmelo. No iban juntos a la guardería, eh. Tú estás convencido de que sí, ¿no? Ellos no lo saben, pero yo estoy convencido de que sí. Bueno, hay grandes partidos esta semana. Además, ya habéis visto que entre todos esos no hemos puesto ninguno, por ejemplo, de Dallas Mavericks pese al nivel de Luka Doncic. Pero si queréis os podemos decir también que el próximo sábado a las 8 de la tarde, horario español, hay otro partido de Luka Doncic en prime time contra los Pelicans. Lo que pasa es que, claro, el rival tampoco ayuda a que pongamos ese partido entre los mejores de la semana. No es ideal. Pero vamos a poder ver a Luka otra vez en prime time. Hay partidazos, señor. Hemos decidido que mañana... No sé qué ha sido eso. Perdónadme. Creo que van dos veces ya en este vídeo que hay un momento en el que sale un vocablo... Incomprensible. ...que no tiene ningún sentido. Pero bueno, grandes partidos, chicos. No pasa nada. Aquí se queda el lunes de NBA. Y mañana vamos a hacer un vídeo interesante sobre jugadores que podrían ser All-Star por primera vez esta temporada. Podría haber muchos nuevos, eh. Nos apetece mucho. Y nos vemos mañana, chicos. Y nos vemos mañana, chicos.